Mujeres quieren sexo, mujeres quieren sexo, mujeres quieren sexo, mujeres quieren sexo, sexo Fatal Fantasy para todas las bellacas, DJ yo, metiéndole bien duro, mami Fatal Fantasy es otra cosa, DJ, DJ, por segunda vez, DJ yo, Pancho Villa Cruz, hey Fatal Fantasy Hora de la música se presenta el capote, eso va a quedar de hecho con el coyote, mujeres que se pimen y parecen suyentes al suave, a un par de kilos no me toren más a torne, a mi no lo acote, cogelo suavecito, ay no me lo explote, patalo tu cariñito, que él es un gatito que solo me abuya, a mi bote está los canes que viene la bulla, puya, 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 patal Fantasy, para toda la bellaca, puya, flexo, puya, patal Fantasy, puya Tú tienes dos grandes de trotas, bien durotas Y si te gusta mi privota, comete la completota Pontele en la boca, chúpame la que macota Mami, estoy dispuesto a rajarte la narcota Tienes dos grandes de trotas, bien durotas Y si te gusta mi privota, comete la completota Pontele en la boca, chúpame la cabezota Mami, estoy dispuesto a rajarte la narcota Mami, quiero que te explique las dos tetas Y mami, yo te pongo bella que completa Mami, si se me para tú me lo bajas Mami, fatal fantasy es otra cosa Y mami, quiero que te explique las dos tetas Mami, yo te pongo bella que completa Y mami, si se me para tú me lo bajas Mami, quiero que te pongas bella cosa DJ Joe, metiéndole bien duro Por segunda vez, fatal fantasy para todas las bella que Oigan esto, como dice Tú tienes dos grandes de trotas, bien durotas Y si te gusta mi privota, comete la completota Pontele en la boca, chúpame la cabezota Mami, estoy dispuesto a rajarte la narcota Tienes dos grandes de trotas, bien durotas Y si te gusta mi privota, comete la completota Pontele en la boca, chúpame la cabezota Mami, estoy dispuesto a rajarte la narcota DJ Joe, macho en el club, macho en el club Juegos bellacoso